Así está la cosa amigos, ahora, eso fue lo que pasó con mi hijo, yo traté de corregirlo en algo y él se me encabronó y me dijo un montón de cosas feas, pero hay que, hay que él pues, se corrija, bueno, se me apagó la computadora, creo que fue la carga que se le acabó, si fue la carga, ahí está, le hace así, te vamos a apagar la misma, se apagó pero hicimos todo el proceso que íbamos a hacer, donde sale su hijo, dice hablando mal de usted, por ahí sale amiga, por ahí sale, un par de pescozones y se le quita lo pendejo, no hay problema, dice como le digo, la neta, esa persona se pasa burlando de mis niños, se pasa burlando de ellos, se pasa burlando de mí también, se pasa burlando de mis niños, se pasa burlando de mí, yo les voy a decir una cosa, esta persona va a tener un castigo grandísimo, de Dios, va a tener un castigo, yo solo estoy esperando que, que Dios ponga su mano en esa persona, porque burlarse de mis niños, que son unos oxigenados y que la gringa de pelo rubio aquí, que la gringa de pelo rubio acá, miren, no les voy a negar que a mí me, me da coraje todas esas cosas y en ese momento, yo deseo agarrar ese carro, miren, irme a destructurarle toda la jeta, pero no, tengo esa paciencia, tengo esa paciencia, porque sé que un día Dios va a hacer la obra, Dios va a hacer la obra, se mete con mis hijos, todos los días se burla de ellos, se burla de mí, o sea, no le bastó robarse al viejo asqueroso ese y llevárselo, sino que todavía pasa burlándose de mí, sí, qué terrible la gente, cómo llega, y le voy a decir una cosa, esta gente supuestamente son conocedores de la palabra de Dios, son conocedores, porque allí juntos es una familia de, o sea, supuestamente de cristianos, supuestamente, es una familia, y la neta, sí, da coraje, da cólera, de cólera, y a veces a uno, yo creo que, a uno se le olvida, se le sale el indio, también, pero solo espero la recompensa de Dios, sí, solo espero eso, solo espero esa recompensa, que Dios va a tener, va a descargar toda su ira, sí, no, de los niños también, sí, a mí me mandaron un enlace, de los niños también, se pasa burlando, pero Dios va a descargar toda su ira en esa persona, y no espero morirme y verlo, sí, espero no verme muerto todavía, pero Dios va a descargar su ira, sí, porque los niños no le deben nada, bueno, ni yo no le debo nada tampoco, porque yo no le he ido a robar ningún personaje a esa persona, ni yo le he robado personajes, ustedes saben bien, yo no le he robado personajes a nadie, la pícara fue ella, que iba a hablar con el viejo bajo bajo, le estuvo lavando el cerebro, le estuvo lavando, lavando el cerebro a ese viejo, hasta que lo convenció, ¿qué decía el viejo? no, ya no quiero que me grabe William, ni bacano, grábelo, a ver, lo estaban trabajando bajo bajo, ¿cómo querías que lo grabáramos si el viejo estaba bien trabajado, bien terapiado? puta, obviamente, si a alguien le van a llenar la cabeza, se la van a llenar bajo bajo, va a reaccionar así, y eso fue lo que pasó, esa vieja si lo sigue chingando, usted debe de ponerle un bozal en ese bozico que carga, amiga, sí, estoy pendiente con eso, lo que pasa es que no puede salir afuera de aquí, pero estoy pendiente de eso, ese es un hecho que se lo voy a conseguir, así es amigo, yo creo que, yo creo que yo no le he ido a quitarle personajes a nadie, mucho menos, quitó el personaje, o sea, se lo robó, pues, un robo descarado, ustedes lo saben bien, es un robo descarado lo que hizo, lo terapió, primero lo trabajó bajo bajo, le dijo, mire señor, don Julano, nosotros le vamos a pagar más, váyanse con nosotros, el bacano es un aquí, que es un allá, que es un ladrón, claro, ese viejo tenía la cabeza llena de mierda, obviamente, que ya empezó a portar así a nosotros, el comportamiento yo se lo eché de ver cuando ya nosotros fuimos a grabarlo un día y dijo, no, yo no quiero que me graben, dice, le dijo a William, ya no quiero que me graben, que no sé qué, entonces, el comportamiento, pues, este, de todo, porque él lo estaban trabajando bajo bajo, ella iba, iba a hablar a platicar con él, le dejaba pistillo también al viejo, entonces, puta, alguien que es así, como ese maestro, que no es leal, se vende hasta por cinco pesos, fue lo que pasó, entonces, pero está bien que se lo llevó, se lo llevó porque se lo tenga ahí, que se lo meta por el trasero, pero que no se meta con mis hijos, si, que no se burle de mis hijos, mis hijos a esa persona no le comen ni siquiera un grano de frijoles, si, la verdad que no, que no se meta con mis hijos, si, que no se meta con ellos, yo soy una persona que no le paso pidiendo a ella tampoco, para que se meta con mis hijos, ellos son inocentes, si, ellos son inocentes mis hijos, el karma existe, así es, así es, y ahí ha quedado, en lo que se firmó, en lo que se firmó, en la banda van, ahí ha ven esa mierda, en lo que se firmó, habíamos quedado, que no me iba a mencionar a mí ni bien, 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 mal, y lo sigue haciendo, lo sigue haciendo, yo no sé por qué no se vende las cosas. Gracias.